En la naturaleza no existe eso de malas o buenas hierbas. Todas son hierbas, todas cumplen una función. El origen viene de cuando se mezclaban con las plantas de cultivo y por tanto reducían el rendimiento o nos generaban problemas. Estamos en Tramacastilla, es un pueblo de la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, dentro de Aragón. Es un pueblo muy pequeñito donde nuestra climatología se caracteriza por unos inviernos muy fríos y duros y unos veranos bastante calurosos. La erosión que se produce a lo largo de los siglos hace que estas rocas, por el viento, el frío, la lluvia, se vayan erosionando, se vayan quedando pequeñas gutas y agujeros y hacen estas formaciones rocosas que quedan tan espectaculares y únicas a nivel nacional. Sebastián es mi pareja, empezamos en el 99, nos conocimos aquí en la restauración de este edificio, nos enamoramos y a partir de ahí surgió que queríamos gestionar esta hospedería. Empecé sin saber nada de cocina y poquito a poco fui aprendiendo de mi madre preguntando, leyendo mucho y apuntándome a muchos cursos de cocina. Quería hacer algo con lo que yo me sintiese identificada y que creo que creara mi propio camino, utilizando materias primas de aquí, de nuestro territorio, las frutas y las verduras de temporada, la caza, que también es muy típica de aquí, la borraja. La borraja es una hortaliza de siempre, de este territorio, no solo de la Sierra de Albarracín o de Trama Castilla, sino yo creo de casi toda la comunidad autónoma de Aragón. Recuerdo siempre de pequeña que mi madre quería hacer borraja y yo no quería ni probarla, porque veía los hilos que tiene, tanto la hoja como el tallo que pinchaba. La borraja es muy diurética, muy suave de sabor, no tiene un gran sabor y es muy ligera. Y yo creo que combina muy bien con cualquier producto de acompañamiento. Las hierbas comestibles tienen un valor nutricional muy similar a las verduras y hortalizas. Nos aportan una gran cantidad de fibra y una gran cantidad de vitaminas y minerales, por lo que lo hacen un alimento bastante interesante para nuestra alimentación. Cuando nosotros seleccionamos un proveedor, yo creo que lo más importante es la calidad de la materia prima, yo creo que eso es lo principal, y luego sobre todo la cercanía. Javi es el agricultor que lo conozco de toda la vida y que ama a su pueblo como lo más en el mundo y en sus tiempos libres los dedica a su huerto, a su caseta, a disfrutar de la naturaleza. De jovencico, con mi padre, con mi abuelo, yo cuidaba el huerto, aprendí de ellos y hace seis o ocho años decidí trabajar menos y tener tiempo libre para cuidarme el huerto y ya está. Aquí la gente no compra la borraja, cada uno se sembra lo que más o menos suele gastar. Es muy importante cuando tenemos borraja no dejarla que se haga muy grande porque cuanto más grande, más dura se van a hacer sus tallos. De la borraja se puede aprovechar todo, tanto el tallo como sus hojas, como esa flor lila que saca antes de florecer y de hacerse una borraja adulta. La verdad es que la borraja no la había visto hasta que vine a Aragón, más aún, aún no la he probado. Es una verdura que fuera de Aragón no se conoce y todo el mundo dice que es una verdura muy fina, junto con el cardillo. Aquí se come muchísimo, en esta zona. Salva es el frutero de aquí, de Tramacastilla. Yo creo que a través de la tienda y el bar que gestionan, es una forma de mantener el contacto directo con toda la gente de un pueblecito pequeño, de 80 o 100 habitantes, y donde a través de la venta en la frutería lo que haces es la interrelación diaria y yo creo que eso es lo más importante, que cuando vamos a comprar a la tienda tenemos esos productos que se han cultivado aquí, en Tramacastilla. La gente cuando viene al pueblo o la misma gente del pueblo no compra en su pueblo. Viene a por el pan y por eso se llaman las tiendas del olvido. Se me ha olvidado esto, esto es lo que compro. Todos van a las grandes superficies y no respetan lo que te decía antes a la tienda del pueblo. Este pueblo simplemente es la gente que viene aquí, que vive todo el año, comprara todo lo que aquí podría vivir. Y si todo el mundo que viene de fin de semana se trae todo y no compra un poquito o no gasta, los pueblos, por mucho que queramos la despoblación, los pueblos se mueren. Claro, es una pena que cierren la tienda porque es un pueblo sin tienda, sin bar, o al final los pueblos así desaparecen. En Aragón hay muchas hierbas que son silvestres, que son de comer. Lo que pasa es que, claro, la gente no las conoce, pero el romero es otra planta de comestible silvestre, el cardo, también es silvestre, que nosotros aquí le decimos cardillo, se cría en las eras, en los prados, y hay hasta más de 40 variedades. El valor nutricional es similar al de una lechuga, una espinaca, pero sí que en algunos nutrientes puede haber diferentes cantidades. Por ejemplo, la borraja tiene un mayor contenido en hierro y magnesio que la espinaca, entonces puede que en algunos micronutrientes haya pequeñas diferencias, pero a grandes rasgos los valores nutricionales son muy similares. Hace unos 35 o 40 años vinieron por aquí chinos y nos chocaba porque nos pedían que si podían coger al muelle y nosotros el almuelle siempre ha sido una planta molesta y ellos, sin embargo, dicen que es la mejor verdura que hay. Las hemos dejado de usar también porque tenemos una visión de una naturaleza ordenada y regular y una producción industrial de los procesos y de las actividades humanas. Si le dejamos sitio a las especies más silvestres, estas llamadas malas hierbas, encontraremos también margen para, por ejemplo, los polinizadores o para muchas aves que encuentran alimento en estas plantas y también estas plantas pueden enriquecer nuestras dietas y ayudarnos a conocer mejor nuestro entorno. La borraja se ha consumido aquí siempre, siempre. Yo desde que me acuerdo de mis abuelos y de todos, siempre. Y, sin embargo, en las muelles, hasta que no vinieron los chinos, no sabíamos ni que se comía. ¿Has pensado qué vas a hacer ahora cuando cierres la tienda? Yo la vida del pueblo no la cambio por nada, a pesar de que no ha salido bien y no esto, pero yo tengo mi caballo, salgo a salir al monte los fines de semana, por las tardes. Ahora estos días puedes salir al monte o ir a la berrea, a coger setas. Estamos en plena naturaleza. Nadie se imagina la calidad de vida que tenemos aquí. Claro. Pero la calidad de vida, lo que te decía, tenemos que hacer todos un esfuerzo porque esté, porque siga. Y invitaría a todo el que quiera venir que venga, porque al final le gustará. Y ya sabes que si no aquí todo el mundo te apoya, si no uno u otro te echa una mano para buscar trabajo, para buscar casa, dentro de las posibilidades. Que nadie tenga miedo de venir a un pueblo.